hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles cómo quitar los anuncios que salen en nuestro correo gmail bien voy a pasar a mi cuenta de gmail y en este momento no tengo ningún correo pero en ocasiones nos aparecen acá como publicitarios como ese dicen anuncios estos son los que les voy a enseñar a quitar de nuestro correo gmail bueno si quieren ya que si lo quieren dejar pues no tienen que hacer el proceso a mí estos anuncios pues muy poco me ayudan entonces los voy a quitar entonces para quitar esos anuncios de gmail vamos a irnos a esta tuerquita que está acá al lado derecho configuración damos clic nos vamos a la opción configuración recibido que son los correos que entran damos clic ahí y si nos llegan anuncios es porque tenemos seleccionada esta opción que dice promociones entonces para que no lleguen más estos correos simplemente vamos a deseleccionar esta opción vamos a dar clic en guardar vamos a recargar bueno no hay necesidad de recargar la página pero como pueden ver se eliminó de acá vamos a ir a social y como pueden ver acá también aparece la pestaña de social pues sin correo ya que no tengo y los únicos que me aparecían ahorita bueno me aparecían unos pero con anuncio y ahora ya no los tengo si les aparece recién hicieron la configuración deben esperar unos segundos y ya se les quita y con esto no vamos a volver a recibir pues anuncios en nuestro correo gmail bien espero que por esto hayan entrado en el vídeo en llegado caso que hayan entrado porque quieren quitar los correos no deseados o bueno correos que llegan porque no suscribimos a alguna cuenta por aquí arriba les voy a dejar el vídeo en el cual les explico cómo pues no recibir más estos correos de esas cuentas que nos hemos suscritos bien amigos esto era lo que les quería enseñar hoy muchas gracias por haber visto este vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y como siempre nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos